Hola, ¿qué tal? Su amigo y servidor, Genaro Miguel Hidalgo Salinas, de nueva cuenta, esta oportunidad de platicar y siguiendo con estas visiones mexicanas que en la Ciudad de México tuvimos esta oportunidad que el doctor Goyes tenemos en esta fotografía aquí atrás, donde tenemos en la parte del lado izquierdo al doctor Goyes, tenemos autoridades de la Universidad Autónoma de Chapingo y en esta foto que continúa, pues tenemos gente presente de todo el globo terráqueo, tenemos de Sudamérica y Europa, en donde tenemos al doctor Mena, a continuación del chileno que está encargado del biomagnetismo en lo que es el país de Chile, tenemos al español que viene de la Universidad Católica, que viene impartirnos en este congreso una de las notas de lo que se está haciendo en biomagnetismo en la Facultad de Medicina en Madrid, tenemos al italiano Giovanni y aquí la persona que sigue es la presidenta, la doctora Guadalupe Contreras, que es una de las que está impulsando biomagnetismo en esta forma y segundo, que es el último que está ahí, segundo Calles, Durán, que es de la Universidad de Loja, en Ecuador, que es el que le abre las puertas al doctor Goez allá en el año 95, que es donde imparte y escribe los libros del SIDA es curable y esto es una gran oportunidad donde este décimo tercer congreso nos da la oportunidad de ver los avances del biomagnetismo y en la siguiente fotografía tenemos una vista general de este congreso, donde tenemos esta foto panorámica en la parte inferior, en donde la encargada de dar la apertura a este congreso décimo tercero es la senadora por Tlaxcala, la licenciada Cisneros, que ella tiene un programa de insuficiencias renales en niños en Tlaxcala y que el doctor Goez le pidió asesoría y empezaron a dar resultados muy, muy positivos en estos niños, que el costo por cada diálisis es pues es muy elevado y a través del biomagnetismo médico hemos visto que ha tenido un beneficio y aquí tenemos el pódium en donde tenemos estas personalidades que el biomagnetismo y estas visiones mexicanas de dar, de darle un concepto diferente a la salud de una forma totalmente diferente a lo habitual en donde pues la congregación de estos hermanos terapeutas es superior a los, a las mil asistencias de mil personas, en donde se respira esta vibración, esta energía, en donde gracias al doctor Goez y además aquí en este congreso presenta el libro que tenemos aquí a continuación, de esta nueva edición de lo que es la fisiopatología bioenergética que escribe el doctor Goez, avalado por la Universidad Autónoma de Chapingo, en donde pues es su última edición o literatura que tiene para poder nosotros tener más información en lo que se trata al funcionamiento y entendimiento de las enfermedades de un enfoque bioenergético, hubo un ponente de España, el doctor Enrique Martín Pascual que da una, una magia de lo que es el biomagnetismo cuando llega a su, a su conocimiento y a través de esta bioenergética empieza a detectar una infinidad de reservorios en diferentes patologías, desde la, la ESLA que es la, la esclerosis amniomórfica lateral, desde lo que es problemas de Alzheimer, reservorios que son un punto determinante donde los microorganismos se van a resguardar cuando son este, pues afectados por este campus magnéticos o estos hilos energéticos a través de los imanes y esto es una de las ponencias que a mí lo personal me causó mucha, mucha admiración que habla de los, este, los, 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 los parásitos que van a provocar estas patologías a nivel de piel y estos nematodos que son parásitos tienen varios géneros, en específico, en lo general, estos se encuentran en, en el suelo, en la, en la, en lo que es, este, en la tierra y existen diferentes géneros de estos nematodos que van a provocar estos problemas como si fueran viboritas en, en la piel y que la compañera, doctora Araceli Mendoza, habla de esto como una experiencia propia, porque una hija que se fue allá a los cenotes en la Ribera Maya, llegó con este tipo de, de, de parásitos en su organismo, empezó con comezón, que, que cuando ella estaba en las, en, nadando ahí en, en los cenotes, sentía como, este, mordiditos o piquetes y esto fue lo que ocasionó con el tiempo y en la siguiente imagen tenemos dos géneros que ella descubre dentro del, del biomagnetismo, que es este, estos dos tipos de géneros, este, ansitosomas que puede ser canino o brasileño, el que ella detecta es el brasileño, que va a provocar este tipo de lesiones, no solamente en los pies, que es la primera instancia donde se presenta, porque al estar precisamente descalzos en la piel, en la, en la, en el suelo, empiezan a, a, a introducirse en la piel y van provocando, se puede presentar en todo el cuerpo, en el abdomen, en la espalda, en los glúteos, en piernas y esto es muy común que se presenten y aquí tenemos este ciclo en donde el, el perro es un vehículo en donde se va a transmitir o se va a, a contagiar y a través de las heces fecales de los perros, este, este, ansitosoma canino va a provocar que la tenga la presencia en el suelo, precisamente a través de las heces y el brasileño es provocado por los gatos y esto va a provocar que tengamos esta, esta, este par que ella encuentra, esta doctora Araceli Mendoza, que va a provocar en el rectus abdominalis, que es en esta parte que vemos en la gráfica, que vemos que este asitosoma brasileño lo va a, va a encontrarse en esta área, los detectó a través de, de, de esta, la bioenergética, los impactó en su hija y pues obviamente desaparece esta patología que fue cada vez aumentando con el tiempo y en la última imagen que tenemos para el día de hoy tenemos este descubrimientos nuevos del par biomagnético que el doctor Goiz descubre, que es un total de 11 pares nuevos de, de lo que es la ébola, es un par nuevo, aparte del que conocemos ya de planta a planta, tenemos otros, otros pares de la ébola, de la lepra 2, inclusive tenemos otros más que si tú eres parte del, del colegio de biomagnetismo médico, como viene aquí la imagen de este logotipo, a mí me, 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 me brindan esta oportunidad de empezar a, a, a darle cabida a lo que es toda la zona noreste del colegio mexicano de biomagnetismo para que todas las personas que estén afiliadas al colegio, hablen al 1644-4455 para brindarles estos nuevos pares, inclusive vamos a, a tener ya una credencial única para todos los terapeutas que, que están en, en esta zona noreste, noreste, para empezar a darles algunos talleres, algunas informaciones actualizadas que el doctor Goy nos hace llegar y poder los brindar a ustedes que son parte del colegio y esto va a darle un certificado para que puedas tener, este, pues este sello del colegio que te acredite como terapeuta del biomagnetismo médico. Por mi parte es todo, que tengas la mejor semana de tu vida, gracias, ánimo. ¡Gracias!